Sean bienvenidos una vez más a Tale to Tale, yo soy Mr. Mysterious y el día de hoy vamos a contar una creepypasta que se llama Los Portadores. En cualquier ciudad, en cualquier país, hay una institución de salud mental o centro de rehabilitación donde puedes tratar de conseguir un objeto. Había 2,538 de estos objetos, pero 2,000 se perdieron. Los 538 restantes nunca deben de estar juntos. Estas historias han sido recogidas de varias fuentes, muchas de las cuales son cuestionables, pero todos tienen un aspecto en común. Cuentan la historia de una serie de objetos, los cuales, de ser reunidos, traerán horribles consecuencias, detalles que conducen a muchos a la locura. La veracidad de las historias siempre está en duda. Así se creía que fuese. La especulación circula desenfrenada. Nadie sabe realmente si los objetos son genuinos o si hay un número fijo de objetos que existen en el mundo y que anhelan reunirse unos con los otros. Parte de lo que hace a las historias de los portadores tan incitante es la posibilidad de que cualquier persona puede ir a una institución de ayuda especial y someterse a una prueba de vigor para conseguir un objeto. Los objetos, aunque poderosos y temibles, carecen de la habilidad para agruparse por voluntad propia y se ven obligados a convocar la ayuda de ciertos individuos. Estas personas se convierten en buscadores, con historias tan perturbadoras y detestables como los mismos objetos. Los buscadores han aprendido su viaje por tres razones principales, buscar poder, buscar reunión o buscar separación. Sus metas son conocidas por convertirlos en villanos y monstruos y solo podemos esperar a aquellos que con corazón justo prevalezcan sobre estos seres. El portador del fin En cualquier ciudad, en cualquier país, ve a cualquier institución de salud mental o centro de rehabilitación al que tengas acceso. Estando en la recepción, pide reunirte con aquel que se hace llamar el portador del fin. De los empleados debería de venir un rostro que denota temor. Serás llevado enseguida a una celda en el edificio. Estarás en una sección del lugar profundamente escondida. Todo lo que oirás será el sonido de alguien hablando consigo mismo en el eco de las paredes. Es en un lenguaje en el que no comprenderás, pero toda tu alma sentirás un terror indescriptible. Debería parar de hablar en cualquier momento, y entonces detente. Dí entonces en voz alta rápidamente. Solo vengo de paso y deseo hablar. Si el silencio persiste, huye. Vete. No te detengas por nada. No vayas a casa. No te quedes en una posada. Solo sigue corriendo. Duerme cuanto puedas cuando tu cuerpo caiga. Ya sabrás en la mañana si tu escape fue exitoso. Si la voz del pasillo regresa después de que dijiste aquellas palabras, continúa. Al alcanzar la celda, lo único que verás en un cuarto sin ventanas es a una persona en la esquina, hablando en un lenguaje desconocido y acuñando algo. La persona solo responderá a una pregunta. ¿Qué pasa cuando son reunidos? La persona te mirará a los ojos fijamente y responderá tu pregunta en un terrible detalle. Muchos se vuelven locos en esa celda. Algunos desaparecen después del encuentro y unos cuantos acaban con sus vidas, pero la mayoría se ve tentada a hacerlo peor y miran al objeto en las manos de la persona antes de tiempo. Tú también querrás hacerlo, antes de advertirlo de que si lo haces, tu muerte será cruel e implacable. De resistir, podrás adquirir el objeto. Este objeto es el primero de 538 y nunca deben de estar juntos. El portador del comienzo. En cualquier ciudad, en cualquier país, ve a cualquier institución de salud mental o centro de rehabilitación al que tengas acceso. Estando en la recepción, pide reunirte con aquel que se hace llamar el portador del comienzo. Se verá una sonrisa ligera en la boca del recepcionista, casi como si fuese decir, vaya estúpido. Entonces serás llevado por un corredor que aparentemente dirige un lugar que no debería dirigir. Físicamente, este lugar no debería existir en ninguna parte de la institución. Sin embargo, lo hace. El corredor estará en un silencio eterno. Incluso si intentas hacer ruido, los gritos morirán antes de salir de tu boca y las pisadas serán mitigadas. Tu guía simplemente señalará una puerta. Si entras, encontrarás un cuarto cómodo lleno de una placentera pero indefinible esencia perfume. En el centro del cuarto verás a una mujer hermosa posicionando sus brazos como si resguardara algo. Al ver más de cerca te darás cuenta de que, de hecho, no está cargando nada en absoluto. Este cuarto se mantendrá tan silencioso como el corredor por el cual llegaste y sin importar cuánto intentes alterarlo. La única excepción será que hagas la pregunta. ¿Por qué fueron separados? Entonces la mujer te explicará en insoportable detalle cada evento aterrador de la historia, cada lucha, cada guerra, cada violación. Ningún evento de la historia del universo escapará de tus oídos. Cuando acabe, todo caerá en silencio. Eres libre de hacer lo que te plazca con esta información. Esa mujer es el objeto 2 de 538. Depende de ti si son juntados o no. El portador de la eternidad En cualquier ciudad, en cualquier país, ve a cualquier institución de salud mental o centro de rehabilitación al que tengas acceso. Estando en la recepción pide reunirte con aquel que se hace llamar el portador de la eternidad. Puede que un suspiro provenga del recepcionista, quien te mirará con suma lástima. Te llevará por un tramo de escaleras a lo que debería de ser el sótano del edificio. Sin embargo, no lo es. A medida que progresas por el vientre del edificio, comenzarás a escuchar un conjunto de gritos. Al principio, será apenas audible, como si se originaran en un punto distante. Pero cuanto más te acerques al final del corredor, más ruidosos se volverán, hasta que se resuenen tan fuerte que pareciesen consumir todos los demás sonidos. Pronto, el estruendo se volverá tan doloroso que sentirás la necesidad implacable de desgarrar tus propios oídos para callarlo, pero debes de ignorar este impulso. El empleado te mostrará una puerta, cubriéndose ambos oídos mientras lo hace. Tan rápido como pueda, abrirá la puerta y huirá, dejándote solo en ese pasillo estrecho y oscuro. Esta será tu última oportunidad de escapar. Si decides continuar, abre la puerta. El lamento perforador cesará abruptamente dejando tus oídos zumbando. El cuarto al que entrarás estará cubierto por una oscuridad casi tangible, excepto por el extremo lejano de la habitación. Allí, esposado a la pared, estará una figura famélica cubierta en carne cruda. Te mirará fijamente con una expresión maniática fijada en su rostro, a pesar de estar lleno de heridas y con un escalpelo a medio enterrar en su pecho. Ahora será tu única oportunidad para salvarte y la única manera preguntando. ¿Quién los creó? Él gemirá a manera de la agónica muerte de un animal antes de responder. Su cuento será el más terrible que jamás hayas escuchado, yendo más allá de conceptos tan primitivos como el dolor y la muerte. Profundizará en la esencia pura de la maldad. Aquellos de mente débil se pierden en la locura al oír la historia del sujeto, así que mantente fuerte. No importa cuán débil se pueda sentir tu mente. Cuando acabe, dependerá de ti acabar con su vida, liberándole de su terrible carga. Remueve el escalpelo y se estremecerá en agonía antes de caer en silencio, para siempre. Este escalpelo es el objeto 3 de 538. Recae en ti si los demás serán protegidos o destruidos. El portador de la nada. En cualquier ciudad, en cualquier país, ve a cualquier institución de salud mental o centro de rehabilitación al que tengas acceso. Estando en la recepción, pide reunirte con aquel que se hace llamar el portador de la nada. Una mirada de gran disgusto deberá impregnar el rostro del recepcionista. Entonces, serás llevado a un edificio distinto, uno que aparenta ser una casa de madera antigua. Dentro, habrá un corredor aparentemente interminable, más extenso que la casa misma. Estará en silencio completamente. Intentar hacer un ruido en el momento equivocado es un error severo y lamentable. Te darás cuenta de que las luces en el corredor se irán haciendo más y más brillantes mientras te diriges hacia el extremo opuesto, llegando a cegarte por un surresplandor. Si en algún momento las luces se apagan, grita rápidamente, ¡No! ¡Alto! Lo que estás haciendo está mal. Mientras retrocedes, si las luces no vuelven, vete por la puerta que entraste. Debería de seguir abierta. Ojalá no estés muy lejos de la entrada como para que la puerta se cierre. Si las luces regresan, continúa caminando por el corredor. Al final del pasillo habrá una celda sola que el empleado abrirá mientras te ve con desagrado. Dentro de la celda habrá un pestiche excéntrico de colores dispuesto en diversas formas, como arlequines. No debes distraerte con ellas. En el centro del lugar estará una mujer joven desnuda, cubierta en sangre y atada por tiras de tendón humano. Si quitas tus ojos de ella, aunque sea por un momento te aniquilará total y completamente. Solo responderá una pregunta. ¿Qué eran ellos cuando eran uno? La mujer te mirará directo a los ojos y lo que te dirá será distinto a todo lo que hayas oído antes. Estarás al borde de tanto éxtasis como el de la agonía por sus palabras. No es raro que los buscadores se pierdan en la euforia. Sin embargo, no debes concentrar tu vista en el tatuaje de su pecho. Tu mente estará tentada a observarlo, pero debes evitarlo. Si no lo haces y estúpidamente colocas tu mirada sobre él por demasiado tiempo, serás víctima de sus terribles poderes. Serás desollado vivo y tu carne será añadida a sus ataduras y quedarás atrapado con ella, totalmente consciente, por el resto de la eternidad. Debes estar preparado para remover ese tatuaje. El tatuaje es el objeto 4 de 538. Ellos desean ser uno otra vez, pero no deben serlo. El portador de la luz. En cualquier ciudad, en cualquier país, ve a cualquier instituto de salud mental o centro de rehabilitación al que tengas acceso. Estando en la recepción, cierra tus ojos y pide reunirte con aquel que se llama el portador de la luz. Serás guiado a una puerta aislada que lleva un corredor largo y ventoso. Te dirán que abras tus ojos. El pasillo estará oscuro, suficientemente angosto como para que seas el único que se aventure en él. Si en cualquier momento del camino del pasillo es bañado bruscamente en luz, cierra tus ojos de inmediato y regresa a la puerta por donde entraste. Si tus ojos se mantienen abiertos por más de un segundo, lo que verás te forzará a arrancarlos. Si las luces se mantienen apagadas lo suficiente como para que atravieses todo el corredor, llegarás a otra puerta. Si puedes ver alguna luz escapando por el espacio bajo la puerta, huye al instante, pues lo que buscas no está allí. Si no hay luz visible bajo la puerta, gira la manilla cuidadosamente y entra. El cuarto delante estará oscuro por completo, excepto por una vela solitaria y poco luminosa. La escasa luz que emite revelará el contorno de una figura cubierta por una capa. El hombre bajo la capa figurará estar totalmente inmóvil. Solo hay una pregunta a la que el hombre responderá. ¿Qué puede protegernos de ellos? Di una sola palabra más y te arrancará los ojos y devorará tu alma. Luego serás forzado a tomar su puesto bajo la capa por el resto de los tiempos. Si haces la pregunta anterior, un grito perforador sonará de la vela y una serie de luces iluminarán el cuarto revelando imágenes de los pensamientos, fantasías y memorias más terribles de todas las conciencias a través de la historia. La mayoría no pueden manejar ese evento y caerán en la locura o morirán de inmediato. No obstante, si pudieras ingeniártelas de alguna forma para sobrevivir la prueba, el hombre en capa se alzará lentamente y pondrá sus manos en tu cabeza, te forzará a mirar su rostro joven. Clava tu mirada en sus cuencas huecas, pero si eludes esa vista hórrida, serás abandonado en esa habitación. No voltees a ver en lo que abre tu mano derecha y coloca un pequeño objeto redondo en tu palma. Una vez ese objeto haya tocado tu mano, descubrirás que serás capaz de ignorar hasta la agonía más terrible, a no ser que estés en el proceso de obtener otro objeto. Pero ni este nuevo poder te servirá para lidiar con las imágenes terribles que has atestiguado en ese cuarto, que serán talladas en tu memoria para toda la eternidad. El ojo que sostienes en tu mano es el objeto 5 de 538. El despertar ha comenzado. Ellos no deben de ser juntados.